Vamos a hacer un vídeo en el que un argentino me hace dos paellas. Una de marisco y una que nunca hice. Un arroz con molleja argentina. Estoy seguro que os sonará este pedazo de set aquí en Argentina. Y es que estamos en la casa de nada más y nada menos y nada más que... ¡John John Burger! ¡Grande ahí! ¡Grande! ¡Papá! Sí, tranquilo, tranquilo. Ya, luego, luego. ¿Cómo anda la banda? ¿Bien? ¡A la banda, a la banda! El amigo John John Burger ha estado mucho tiempo en España. En la época que estaba solo vivía cubatas y bocatas. Están otras épocas. Pero sí que me gustan mucho los arroces, la gastronomía española en general. Vamos a desmentir el que John John Burger solamente hace hamburgueses. Parece que lo llevas haciendo toda la vida. Bueno, se me ocurrió para antes de empezar a hacer el caldo, los pedacitos cortaditos adentro. A ver, ojo de bife y una mollejita que previamente la vamos a hervir para blanquearla. Bueno, para el caldo de res vamos a utilizar unas carcasas que tengo por ahí separadas y un pedacito de falda. El reemplazo económico del asado. Abundante aceite de oliva. Y vamos a dorar un poquito la faldita. Vamos a dejar que tome un poquito de color. Con la carne ya doradita, sacamos el platito. La reservamos. Opa, bueno, nosotros sí la reservamos, ¿eh? Y en este aceitito que nos quedó, mirá, infusionado con la grasita de la carne también, vamos a poner a sudar primero las cebollitas. Un par de dientes de ajo. Dos tomates, un puerro y la zanahoria. Haremos un poquito de sal, que sube más. Pues al final corregimos. Y hay una meñadita. Una vez que tenemos las verduritas bien sudadas, las levantamos con un chorrito de vino tinto. Esperamos que evapore un poquito el alcohol. Oye, yo le he cogido eso al perro. ¿Qué hacemos con ello? No, ¿qué para el caldo? Vamos a echar los huesos de tibón. Esto es una fantasía. ¿Esto le da tu perro? No, ojalá. Y vamos a agregar la espaldita, la carne. Lo ideal es conseguir algún hueso de pierna, también una rotura, algo con paspero. La realidad no lo conseguí. ¿Esto qué significa? Bafangulo. ¿Por qué está cercando el sol en el lapiso? Bafangulo. Vamos a cubrir con agua, más o menos dos litros. ¿Cuánto tiempo va a pasar esto, John? Mínimo dos horitas, para que reduzca bien y se concentre el sabor. Ok, ahora vamos a coger un ribeye, un ojo de bife, 100% de pastura. Tiene un gusto espectacular, una terneza espectacular. Vamos a cortar unos taquitos de uno por uno, más o menos. Y lo vamos a combinar con la mollejita que robimos al principio, también en unos gaditos de uno por uno. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo va en el coche? El único ha sido llevarme cuatro coches y pegar cuatro palos. Primero sacar los huesos. Acá tengo el tacho de basura. No, 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 ¿qué coño tacho de basura? Mira, yo soy el tacho de basura. Ah, bueno, ahí tenemos el auténtico tacho de basura. Esto es un manjar de dioses. La parte pegada del hueso es lo más rico. Yo soy un patiario de triturarlo todo, pero John dice que no, que no lo quiere triturar. Esta es la clave de la vida. Esto está blanqueado, siete minutos, está blandita por dentro. Está re crudo, boludo. Estos taquitos se van a dorar bien, van a quedar crocantitos. Vamos a dorar toda la carnecita. Ahí está, la repartimos bien para que se dore y agarre un buen caramelizado. Dórate y cuento que acá tengo almorreta o un sofrito. Este está hecho a base de ñora, ajo, perejil y tomate, obviamente. Vamos a estar dorando acá la bollejita. Este sonido es paella. ¿Y me iba a decir a mí cuando era pescadero que iba a estar en Argentina? Con un hamburguesero haciendo una paella, ¿no? Y una paella que yo creo que esta la hemos inventado nosotros, ¿eh? Nunca jamás la vi. ¿Vos tienes un búho a las dos de la tarde, tío? Bueno, una vez que tenemos doraditos todos nuestros taquitos, el sofrito lo mezclamos con la carne. Este tueste un poquito, medio kilito de arroz bomba. Y lo mismo, a tostar bien con el sofrito, con la carne, que se estupe toda la grasita de la paella. Y después lo que hago es, ya lo acomodo más o menos. La distribución que iba a ser. La distribución final. Y para después ya no tocarlo más. Caldito para adentro. Que para mí la medida siempre es un dedito bajo de los remaches. Por último me gusta la zarandeada para emparejar. ¿Me dejas echarle una pizquita más de sal? Por supuesto. ¡Que viva el sodio! ¡Viva el sodio! ¿Ocho minutos de fuego fuerte? Siete de fuego bajo. Vamos probando el punto del arroz, vamos probando. Son 15 minutos totales. Ahora que recuperamos temperatura, así vamos con el azafrán. Agua discusionada con el azafrán. O sea, el azafrán. ¿Cómo lo haces esto? El fuego para el asado se prende con papel de diario, pero ya nadie lee el diario. Entonces usamos ramitas, maderitas, un poquito de carbón. Le damos con el soplete. Esto ayuda a que prenda más rápido. Enciende cuñado. Enciende cuñado. Ahí, bien de carbón. Igual es para hacer las dos o tres mollejas asadas que le vamos a poner al arroz. Y en 15 minutos. Tenemos el fuego listo. Vamos con las mollejitas. Salamos. Y lo que vamos a hacer, aprovechando que la parrilla tiene tapa, es poner un pedacito de quebracho. Y esto va a ir largando humo y nos las va a ir ahumando, aparte de que se vayan cocinando con la brasa. Y de ratitos les ponemos cuito de limón y la dejamos. Bueno, ya tenemos las mollejas doraditas por el primer lado. Mirá lo que son. Le damos vuelta, le vamos a poner un poquito más de sal, un poquito más de limón y dejamos que se terminen de hacer. Mientras esperamos a que se haga la paellita, una mollejita, mucho limón y ahí. La puntita esta es la que... La mollejita que teníamos en la barbacoa. Esta es la que va arriba del arroz. Uf, estamos haciendo historia, chavales. Te metes la mano acá, se la corto, eh. Vale, vale. Y esta la agarramos así como está. Guau. Bueno, le hemos dejado 5 minutitos que se tempere. Descansar como corresponde. La pinta que tiene esto. Hay que primero un limoncito por encima. Dale, dale. La molleja. Vamos a ver cómo está trocando. Mira, vamos a coger un trocito de molleja para ti. Así, bien con todo, a ver qué tal había dado. Salud. Salud. Con la molleja de espectacular. ¿Qué maravilla es esta? Con los tropezoncitos de molleja está rica, está carnosa, pero con el pedazo de molleja grande con el limón. A ver, Aarón, ven, pruébala. La idea de Aarón, garpó. Mi idea materializada. Argentina, donde los sueños se hacen realidad. Bueno, para la mollejita. A ver, ¿qué opinan Aarón? Un experto. Experto de mollejero. Tiene power, ¿eh? Tiene intensidad. La molleja, además, luego se abre la boca, es como más cremosita por dentro. Bueno, vamos ahora con una de marisco. Ganará la de marisco. Tráete el cacharrito del mundial, la copa. Eso, tráete la copa que yo me llevo la paella. ¡No! ¿Ahora dónde la vas a dejar listo? Me la como así. ¿Me das un platito? Bueno, basta. ¿Cuál de los dos arroces será la ganadora del mundo de paellas? Yo voto por la Argentina, ¿eh? Sí. Estoy muy bueno con la paella de marisco. Ahorita me quedó. Tope, ¿eh? Vamos a ver qué tal. El arroz de carne estaba muy bueno, pero ahora viene el que le gusta aquí al amigo John John Burger. El de marisco. Que es... Especialidad de la casa. Tenemos aquí unos gambones que, curiosamente, estos son los de la Patagonia, que son los que siempre he vendido en la pescadería. Dale con la pescadería. Vamos a pelarlos, vamos tirando las cáscaras y esto es lo que nos va a dar todo el power, todo el sabor de lo que creemos. Parece que trabajaste en la pescadería. Sí, me lo dicen mucho. No sé por qué será. Además, que es muy rápido en todo, ¿eh? Mis chicas me dicen lo mismo. Bueno, ya lo hacemos todos bien limpitos. Voy a quitarle. Esto lo quiero ver, ¿eh? Porque yo esto es tan largo, lo suelo devenar con un montadiente por atrás. Puede ser que se corte, pero si lo haces con amor y con cariño, normalmente sale toda la caquita. Igual se queda algo por ahí. Sí, sí, sí. Ya sé por qué no estás en la pescadería, te echaron. Te echaron. No sabías pelar langostino. Cogemos por aquí, hacemos una pequeña incisión. Este justo no va a tener, ¿no? Tiene la caca blanca este. Este solamente iba a hacer pis. Vamos a ver este otro. Abrimos y ahí sale todo esto hay que quitarlo. Estos son los intestinitos. Esto si no lo quitas es una cagada total. Esto si lo vais a comer vosotros. Si es para la suegra o lo que sea, no hace falta tampoco. ¿Qué te pasa? ¿Cómo va el partido por allí, John? Espectacular, ya. Estamos adorando. Quitando caquita, me pasó la vida quitando caquita. Quitar caquita. Yo me podría dedicar a quitar caquita. Bueno, tú también te dedicas a eso, ¿no? Tienes dos niños. Sí, pero me dedico a uno solo. Los bebés son lindos, pero cuando se hacen autónomos es más lindo todavía. Bueno, a mí me gusta ponerle bastante pimentón. Ojo, un argentino con pimentón de la chinata. La chinata, patrociname. Lo importante es remover rápido el pimentón porque si no se quema. Flambeadita con ron. Muchos pensarán que no, pero realmente cambia el sabor. Una vez que lo tenemos bien doraditos, que le agregamos el pimentón. Un cubatita de ron. Y... Cuidado aquí, ¿eh? ¡Pumba! Esto siempre sin campana, ¿no? Si tienen una campana arriba, por favor no flambeen. Que se les puede agarrar la grasa de arriba y se les prende fuego a la casa. Siempre despejado arriba. Una vez que se apaga el fuego, que se reduzca el alcohol. Tres cebollas, un puerro, dos tomates, un par de dientes de ajo también. Un poquito de sal. Vamos a cocer un ratito. Esto es lo que le va a dar todo el power a nuestra paella. Valencianos, no nos matéis. Arroz con cosas. Arroz con cosas en paella. Bueno, si no nos han matado los argentinos por el arroz con molleja, a ver qué pasa con los españoles. Vamos, igual que la otra, misma cantidad de arroz. Misma cantidad de caldo. Dos litros y medio de agua, más o menos. Y lo tenemos listo más o menos en 40 minutos. Mientras tanto. Calamar. Cortamelo bien chiquitito, el calamar. Caquitos de una cosita chiquitita que se pueda desaparecer con el arroz. Y que entre en cada bocado, que no es una cosa que haya que pincharla, sino que lo levante junto. Que se haga todo uno con la fuerza, ¿no? Bueno, el chipiron es muy fácil de limpiar. Agarras la pluma y el cuerpo en el mismo movimiento y retiras todo. O si no, primero uno y después la otra. Pero mirá qué fácil que sale. Guardamos por ahí. Los tentaculitos ahora vamos a cortar y la pluma la descartamos. Buen arroz este, ¿eh? Me cogí un buen argentino para hacer un arroz. Me cogí un buen argentino. El mejor. Ok, pues vamos ahora ya que sí, que sí. Con la de marisco tenemos la paella. Bien caliente, además, ¿eh? Y bien de aceite de oliva. Y vamos a dorar primero las gambas. Unos chipirones también. Les voy a dar la vuelta a la gamba. Que doren un poquito los bichitos. Sacamos la gambita. La doradita la sacamos. Boca hasta el cardenal. ¡Wow! Hay todo especiales, eh. ¡Faire, fire! ¡Faire, fire! Tena show. Tena show tenemos. ¿Qué, boludo? Quiero que se doren. Lo vamos a alzacar y van a ir por arriba de la paella. Lo bueno es que ya ha soltado todo el sabor aquí. En carajo de los limpios. No lo sé, un boludo. Abra, pícate. Un boludo. Bueno, ahora si la paella sigue caliente, un poquito más de aceite. Para desglasar bien también Queda así Calamar Vamos cortaditos Y los pocos tentáculos que nos quedaron De los chips Una bestialidad de marisco Yo creo que va a haber más calamar Que arroz Esto también queremos que se dore Que quede una buena texturita Y que levante el quemadito de la paella Eso, eso, eso Quemadito, quemadito Va a estar difícil Esta contienda entre El arroz de molleja Y este arroz Este es un clásico Que fue a competir al mundial de paella El año pasado en España Bueno, va a competir No va a competir No compite más Este es el momento de mejor aroma Para mí Cuando se mezcla el calamar Con la ñora El tomate El ajito Mezclamos bien Y al igual que en la otra Agregamos el arroz Para nacarar ¿Cuántos arroz hemos metido? 400 400 Me da miedo que se queden con hambre De chavilla Acomodar bien ahí La posición final Así vamos a mojar con el caldo Un dedo bajo de los remaches Está el aire potente Sí Y ya no se toca esto 8 minutos fuego fuerte 7 fuego bajo Bueno, ya pasados los primeros 8 minutitos Vamos a acomodar los mariscos por encima Bueno, bueno Arroz de marisco Y chipirones Auténtico tigre de bengala De la cocina aquí el colega Tiene una pinta Vamos a verlo Mira, mira, mira El ganó está sueltito Voy a coger con un chipi La boquita A mí esta me encanta Con la de molleja La de molleja está muy buena Ibérico Pero esta es la auténtica paella Para mí El auténtico arroz en paella Guau, él la ha sacado Un 10 A cualquier español que le pongas este arroz No dice que eres argentino ¿De verdad, tío? ¿De verdad, tronco? Creo que ganadora El arroz de molleja está bueno Pero por algo la original Es original Es esta Es así Para mí, claro, ganador La de marisco La de marisco Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo aquí en Argentina En mi canal Tienen dos vídeos que hice con el pirata Os lo dejo ahí Gracias por verlo, chicos Buen viaje de vuelta Y nos veremos pronto Nos vemos Chao, chao, chao